Víspera de la noche más mágica del año, víspera de la noche de San Juan. Y a la Overa de Onsella lo celebran de una manera muy especial, con el rito del herniado. Los vecinos ya están dentro de la ermita. Vamos a conocerlos. Ángeles, queda muy poquito para dar paso al rito. La emoción se nota en el ambiente. Y se oye. Queremos saber este rito, ¿en qué consiste exactamente? Mira, primero de aquí se sube a la mosquera, que es un bosque que hay aquí muy cerquita. Se supone que tenía propiedades curativas, propiedades mágicas y curativas en la noche de San Juan. El bosque. El bosque. Entonces tenía que ser en la noche de San Juan. Lo primero que se hace por la mañana es abrir un roble joven, porque tiene que ser elástico, para poderlo abrir y que los niños puedan pasar por el centro. Entonces se celebra el primer sábado que está junto a San Juan, porque así todo el mundo viene. Y veo que además aprovecháis el rito para recrear históricamente con la vestimenta, ¿verdad? Sí, es lo que ya llevamos recreándolo unos cuantos años y cada vez, bueno, pues esperamos que cada vez venga más personas y, bueno, se integren en lo que es este ritual. ¿Cómo tomó el pueblo esta tradición? La acogió bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Se fue recuperando poco a poco y la gente sí, bueno, de hecho... Y que quedó un pueblo con tan pocos habitantes, ¿no falten niños para hacerlo? Dice mucho. Sí, dice mucho. Además, normalmente suelen ser del pueblo, pero sí que es verdad que en alguna ocasión, algún año, también han venido de fuera del pueblo. Todos son bienvenidos. Todos. Y todas. Y aquí están los protagonistas indiscutibles de esta noche, Daniel y Manuela, que no paran. ¡Uy, una mariposa! Acompañada de sus papás. Chicos, ¿cómo importante es para vosotros este rito? Bueno, para nosotros es una noche, pues, la verdad es que es muy importante aquí en el pueblo. Siempre se ha celebrado, hemos salido a todo el pueblo a cenar en la era. Y para nosotros es muy importante poder pasar a nuestros hijos a través del tronco. Y, bueno, la verdad es que luego, una vez que han pasado, pues, siempre vienes aquí al... A recordarlo, ¿no? Sí, a recordarlo, al campo, a ver cómo va creciendo su árbol y, bueno, la verdad es que está muy bien. Manuela, la reina de la fiesta. Manuela, con tal de estar en brazos, le da igual. Bueno, supongo que hoy un día para apuntar el calendario, ¿verdad? Sí, para recordarlo, sí. Pues ahora embadurnan el árbol con barro y después lo vendarán con una venda muy fuerte, muy fuerte. Entonces, si el árbol sigue viviendo y se cura de esa herida que le han hecho, se supone que el niño también se curaba. Porque a los niños antiguamente, ahora afortunadamente no hay ningún niño horneo, pero antes también los fajaban muy fuerte y, claro, muchas de las hernias se curaban. Bueno, quién sabe, todo puede pasar en la noche de San Juan. Todo puede pasar, todo puede pasar, sí.